Haciendo entrada, es el IT Show de Flowstar Music 30, 30 family. Estamos a pie en el pueblo de Camuy, bien guiado como siempre. Con jamón siempre encendido. Papi, esto es lo que hay, estamos bien acá de esto. Queremos montar y vamos a ver, vamos a comer y porque no hay más. Yo he echado, ¿verdad? Si. Ya, le queda un peso, pero... No chico, yo tengo otro acá. Se mata, papi, lo mataste. Papi, esto es lo que hay, mira, ¿qué son eso? El de... el chapuja y el... el salullo. Dame el chapuja y el salullo. Estamos bien, Algareta, tenemos una hambre cabrona. ¿Y el chapuja? Un salullo y una peste. Pero dame spray, que hace calor. Ah, ok, el doce viejo, ¿verdad? Vamos! Obvio Monchoto, monpo. Ay yo hace un... calor cabrón aquí en Puerto Rico bien a fuego. Si quedamos que va a comer tranquilo, homi.